En las mayores, el jardinero izquierdo J.D. Martínez con el Tom Honrón en la primera del noveno y los Tigres de Detroit viraron el marcador para ganar el encuentro 4 carreras por 2 ante los indios de Cleveland. Carlos Santana en este partido despachó su cuadrangular número 23 de la campaña, remolcando las únicas 2 de su equipo. También anotó una vuelta y recibió dos bases por bolas. Adam Wendry lanzó 6 entradas de 4 carreras, permitiendo 3 bolas cercas, pero al final los cardenales de San Luis derrotaron 6 por 4 a los Piratas de Texas. En este partido, el jardinero Starling Martínez se fue para la calle con su honrón número 10 del año, empujando par de vueltas y anotando otra. Mientras que en Tampa, el campo corto José Reyes despachó su estacazo número 9 de la estación en la victoria de los Azulejos de Toronto ante los Reyes de Tampa, 8 vueltas por 2. Todas las actuaciones de los jugadores dominicanos, usted las puede encontrar en un solo clic www.deportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.